Mira que me entiendes Mira que me entiendes Mira que me entiendes Ah dios Sí, agressividad Yo Ya vale, ¿no? ¡El reloj! Estoy grabando un vídeo, por favor Estoy grabando un vídeo nuevo Un poco de antes de la gente que nos ve Hasta de los espectadores ¿Qué haces, bacalada? ¡Jesús! ¡Jesús! No hagas más hueco que va a partir el reloj ¿Qué ha empezado tú? Mira yo, mira yo Jesús, háblanos del Megas nuevo Es un coche muy bonito y muy potente Lo vimos ayer por nervios, ¿no? En el vídeo en plaza, lo vimos ¿Se lo va a comprar uno cuando jubile Fiat Punto? Claro, cuando jubile Fiat Punto Los coches volarán Esto es más, ¿eh? Me va a durar mucho Fiat Punto, está queriendo decir Yo espero que mi DaiWall A7 también me dure mucho ¿Y después cuándo va a comprar? Y los coches vuelen, y los Terminito también por aquí Terminito T800 ¿Qué coche me recomienda a mí? Te recomiendo mi DaiWall A7 Que es la potencia En blanco, además Ahora quedamos en Tenerife, ¿sú? ¿Llevamos en Tenerife? Sí O bañarnos, conocer la isla O no sé, disfrutar aquello Muy bien ¿Y tú que vas en Tenerife, Ismael? Lo mismo, hombre, pasadlo bien Y eso se trata ¿Qué pasa, Julio? Pues... Es sábado... 6 de junio del 2009 Y... Esta noche voy a quedar con gente del Instituto ¿A dónde va? Quedamos desde hace 15 o 16 años En el Alfonso, que está más leo que su muerto Mi parte muy nerviosa Y lo voy a pasar bien El Sevilla se ha clasificado 3º para la Champions El otro equipo no hablamos No sé qué me voy a decir La Valle Sur también ¿Qué pasa, Mister? Mister Profe Mister Profe ¿Qué pasa, Capitán de la Tribu? Nada, aquí estamos Bien, ¿no? Bien Eso es lo principal Pues, Ismael, cuando usted quiera Después de despedirnos, hasta luego a todos mis Hasta luego a todos A parar Adiós